David Bisbal regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo Me Siento Vivo Tour 2023 26 de agosto, en el Castillo de la Mota de Medina del Campo David Bisbal en concierto Entradas en marcaentradas.com Colabora Ayuntamiento de Medina del Campo Denominación de origen Rueda Nos impulsa Junta de Castilla y León ¡Suscríbete al canal!